Buenos días, esta es la clase práctica correspondiente a la unidad número 6, que como ustedes verán va a ser grabada en virtud de que la mesa de examen turno de septiembre coincidía con nuestro horario de clase. Es por eso que, excepcionalmente, esta clase práctica va a ser grabada y subida a nuestro canal de YouTube de la cátedra. En la clase de hoy vamos a resolver el trabajo práctico número 6, correspondiente, como dije, a la unidad 6, sobre garantías constitucionales, más específicamente el AVEAS Corpus. Para desarrollar estos casos prácticos también se subió al aula virtual un texto de la doctrina de un autor llamado Andrés Rosati, correspondiente al AVEAS Corpus en los cortes de ruta, que le va a ser de suma utilidad para la resolución de los casos que vamos a ver en esta clase. Voy a compartir el trabajo práctico número 6, que de todas maneras está subida al aula virtual de nuestro grupo. Bueno, ahora sí, antes de comenzar y a modo de introducción, vamos a ver que lo que se debe entender por garantías constitucionales, y luego sí ya volcarnos específicamente a la garantía del AVEAS Corpus, que es el tema de nuestros trabajos que tenemos que resolver. Cuando hablamos de las garantías constitucionales, lo importante es determinar cuál es su rol que cumplen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes en las unidades anteriores vieron las diversas clasificaciones de derechos que gozan todas las personas y que tienen reconocimiento constitucional, ya sean los derechos civiles, los derechos políticos, ¿no es cierto? Bueno, todo ese conjunto de derechos constitucionales carecerían de sentido si se los reconoce, pero no se otorga ninguna herramienta que asegure el cumplimiento de dichos derechos. En la doctrina, cuando se habla de garantías constitucionales, numerosos autores, por ejemplo Mario Midón, hablan de una seguridad jurídica, sosteniendo que en todas las épocas esto ha sido una preocupación crucial del hombre, el de acceder a un Estado de seguridad jurídica que los proteja de las inclemencias que puede depararle la lesión de sus derechos, ya sea que esta lesión, ¿no es cierto?, provenga del propio Estado o de los particulares. Justamente, esta cuestión fue una de las preocupaciones que alentó al constitucionalismo clásico, tal es así que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789 estableció que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada no tiene constitución. Es por ello que las constituciones aspiran a consagrar una serie de precauciones que le permite al hombre vivir como tal sin miedo a la arbitrariedad en pleno y libre ejercicio de sus derechos. Ya Juan Bautista Alberdi decía, ¿no es cierto?, cuando se refería a lo que denominamos seguridad jurídica, él sostenía que no basta que la libertad aparezca proclamada en la Constitución, en la ley o en los discursos de los gobernantes, sino que además es necesario que todos y cada uno de los habitantes tenga el goce efectivo y real de sus derechos. Entonces, de todas las garantías constitucionales, el habeas corpus es por excelencia la más representativa. Entonces, el habeas corpus va a ser una garantía, ¿no es cierto?, cuyo objetivo principal es la protección de la libertad física. ¿No es cierto?, ustedes como han visto en la clase teórica, el habeas corpus es el cuerpo. Y va a ser el habeas corpus que tiene como objetivo es proteger la libertad física, como recién les dije, contra las perturbaciones ilegítimas que ésta pueda sufrir. Perturbaciones que, recordemos, pueden venir del propio estado o bien de los particulares. Este proceso está destinado a conjurar cualquier tipo de lesión a la libertad física, ambulatoria o de locomoción, contra aquellos actos que privan de esa libertad o la restringan sin causa o sin formas legales con arbitrariedad. El habeas corpus es un proceso breve y rápido de extrema sencillez, es por ello que es definido como un proceso sumarísimo, expedito, y que tiene como objetivo verificar si la perturbación a la libertad física que sufre el afectado justamente es ilegítima. En el caso de que el juez competente, ¿no es cierto?, observa que esta perturbación es ilegítima, va a ordenar inmediatamente el cese de dicha perturbación. En cuanto a la regulación constitucional de la garantía del habeas corpus, debemos mencionar que antes de la reforma de 1994, no se encontraba expresamente reconocida la garantía del habeas corpus, pero se encontraba incluido dentro del artículo 18 de la Constitución Nacional, en donde establece que ningún habitante de la nación puede ser arrestado sin orden escrita, otorgada por autoridad competente. Es decir que resultaba o se encontraba dentro de los derechos implícitos reconocidos por la Constitución Nacional de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Nacional. Sin embargo, como les dije, luego de la reforma de 1994, nuestra Constitución reconoce expresamente la garantía del habeas corpus, más precisamente en el artículo 43. Este artículo, como podrán observar, además de reconocer expresamente la garantía del habeas corpus, también contempla otro tipo de garantías, como ser el amparo, que se encuentra en el primer párrafo, el amparo colectivo, que se encuentra expresamente en el segundo párrafo, el habeas data, que se encuentra en el tercer párrafo, y en el último párrafo, es decir, el cuarto párrafo, se encuentra expresamente establecido la garantía constitucional del habeas corpus. El artículo 43, en su último párrafo, específicamente, dispone de lo siguiente. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Además de este artículo, ¿no es cierto?, el artículo 43, dentro del plexo normativo constitucional debemos tener en cuenta también los tratados internacionales sobre derechos humanos establecidos en el artículo 75, inciso 22, que también regulan sobre la libertad física de las personas. Y teniendo en cuenta, según el artículo 31 de nuestra Constitución, estos tratados también son la ley suprema de la nación argentina. Bueno, del artículo 43, ¿no es cierto?, surgen las denominadas clases del habeas corpus. Así tenemos el habeas corpus clásico o reparador, el habeas corpus preventivo, correctivo y restringido. Vamos a ver rápidamente en qué consiste cada uno de estos habeas corpus. El clásico o también llamado de reparación tiende a rehabilitar la libertad física contra actos u omisiones que la restringen o impiden sin orden legal de autoridad competente. Es el caso más común que puede, que podemos ver, ¿no es cierto?, que es la detención de manera ilegítima. Luego tenemos el habeas corpus preventivo que, a diferencia del caso anterior, en este caso existe una amenaza real e inminente contra la libertad física. Por ejemplo, que llegue a nuestro conocimiento que se va a librar una orden de arresto ilegal contra nuestra libertad justamente y que está pronto a ejecutarse. Luego tenemos el habeas corpus correctivo que en este caso tenemos una restricción de la libertad física pero la misma es legítima. Lo que hay que corregir, ¿no es cierto?, son las condiciones de esta detención legal cuando las mismas no fueran las que corresponden. Vale contra toda forma ilegítima que agrava también la condición de una persona legalmente privada de su libertad. Es decir, en este caso tenemos una persona que se encuentra legalmente privada de su libertad pero las condiciones de detención no son las que corresponden. Luego tenemos el habeas corpus restringido, ¿no es cierto?, que es la última clase de habeas corpus y se usa para los casos en que hay una perturbación en el derecho de locomoción pero sin llegar a la privación de la libertad. Ejemplos prácticos de esto sería cuando a una persona se le impide ingresar o egresar de su domicilio o se le impide ingresar o egresar de su trabajo o de su estudio etcétera. Bueno, además de en cuanto ya a la legislación del habeas corpus además de el artículo 43 que fue mencionado recientemente esta garantía se encuentra específicamente regulada por la ley 23.098 del año 1984 todas las cuestiones procesales referidas al habeas corpus se encuentran regulados en esta ley que les aconsejo que lean para una mejor comprensión de esta garantía ¿no es cierto? y también para resolver los casos que vamos a ver a continuación. bueno otra cuestión importante antes de pasar a los casos prácticos es quiénes son los legitimados para promover la acción de habeas corpus y del mismo artículo 43 de la constitución nacional además de también en la ley reglamentaria se establece que los legitimados son el propio detenido una persona en su representación o incluso un juez que toma conocimiento de de un caso no es cierto ilegítimamente la libertad de una persona también puede interponer el recurso de habeas corpus de oficio bueno ahora sí vamos a ir a lo que tratan el trabajo práctico del día de la fecha correspondiente al habeas corpus bueno el trabajo práctico no es cierto como ustedes pueden ver trata de cuatro casos prácticos referidos al habeas corpus ante los cortes de ruta les vuelvo a repetir que antes de resolver estos casos les recomiendo que lean el artículo que fue subido al aula virtual respecto al habeas corpus ante los cortes de ruta de Andrés Rosati que le va a ser de gran utilidad no solamente para resolver los casos sino también para comprender el tema del habeas corpus antes los cortes de ruta bueno lo que tenemos que hacer en este trabajo es analizar cada uno de los de los casos que son cuatro casos y además tenemos que responder o realizar cuatro consignas la primera de ellas es en cada caso cuál es el derecho vulnerado e identifique la pretensión del accionante recordemos que en las clases anteriores cuando yo le explicaba cómo se analiza un caso o un fallo debemos en primer lugar determinar las dos partes de un proceso judicial determinado donde vamos a tener por un lado la actora que pretende algo de la otra parte que es la parte demandada la segunda consigna es señale qué derechos se encuentran en conflictos punto número tres qué solución corresponde en cada caso y por qué es decir si corresponde admitir o rechazar la pretensión del accionante este punto no es cierto si bien va a haber una solución propuesta este punto tienen que hacerlo de manera personal ustedes no es cierto y se debe tener en cuenta que en los casos de avias corpus sobre todo en los cortes de ruta no siempre se va a llegar a una única solución sino que pueden ser diversas soluciones pero siempre tienen que estar como siempre se les dice bien fundada no es cierto y bien justificada de acuerdo a los artículos de la constitución nacional y el último punto es según su interpretación en cada caso el avias corpus es la vía más idónea para garantizar el derecho del afectado o cuál sería la vía que corresponde bueno estas cuatro consignas debemos responder en cada uno de los casos ahora sí vamos a ir viendo caso por caso por caso el primer caso dice lo siguiente el señor fortunato rico presenta un avias corpus clásico o preventivo puede ser por un piquete ambientalista en hueleguaychú que no le permite pasar con su ferrari último modelo por un determinado puente para dirigirse a punta del este para disfrutar de sus vacaciones en su palacio en san rafael no hay en ese momento otro medio alternativo de circulación abierto y el corte obedece a protesta por la inminente puesta en funcionamiento de la papelera botnia cómo resolverían si hubiese otro medio para pasar bueno de este caso práctico debemos responder las siguientes preguntas cuál es el derecho vulnerado identifique la pretensión del accionante segundo qué derechos se encuentran en conflicto tercero qué solución corresponde en cada caso y por qué es decir si corresponde admitir o rechazar la pretensión del accionante y cuarto según su interpretación en cada caso el habeas corpus es la vía más idónea para garantizar el derecho afectado o cuál sería la vía que corresponde bueno con relación al primer punto cuál es el derecho vulnerado lo primero que tenemos que hacer es identificar la pretensión ¿no es cierto? del accionante en el caso en cuestión Fortunato Rico presenta un habeas corpus con la finalidad de hacer efectivo su derecho constitucional a la libre circulación y a salir del territorio argentino y en un plano secundario o si queremos ir más allá ¿no es cierto? puede ser también para proteger su derecho de esparcimiento o de recreación entonces en virtud a esto ¿no es cierto? debemos mencionar en qué artículo de la constitución nacional se encuentra mencionado estos derechos que Fortunato Rico está siendo vulnerado como consecuencia ¿no es cierto? del corte de ruta esto se encuentra expresamente en el artículo 14 de la constitución nacional en donde enumera una serie de derechos y entre esos derechos ¿no es cierto? está el de entrar permanecer transitar y salir del territorio argentino entonces el derecho vulnerado del señor Fortunato Rico es ¿no es cierto? su derecho a la libre circulación a salir del territorio argentino y también si queremos ir a un análisis más profundo a su derecho de esparcimiento o de recreación el segundo punto que debemos resolver ¿qué derechos se encuentran en conflicto? debemos tener en cuenta antes de responder esta pregunta ¿no es cierto? que en casi todos los casos nosotros nos vamos a encontrar con una tensión de derechos o también llamada conflictos de derechos es decir se encuentran varios derechos dos o más derechos afectados y justamente en los casos judiciales el juez lo que tiene que hacer es una conciliación entre estos dos derechos o más que se encuentren en conflicto y llegar a una solución razonable y justa al momento de dictar su sentencia o de dictar el fallo ¿no es cierto? que va a ser la decisión o el fin de este conflicto judicial ahora bien en el caso particular los dos derechos que se encuentran en tensión son por un lado el derecho a la libre circulación ¿no es cierto? que es el derecho que está siendo vulnerado se le está vulnerando al señor Fortunato como así también dijimos el derecho a la recreación y al derecho de entrar y salir del país y por otro lado está el derecho a la protesta de la gente que está realizando el corte de ruta ¿no es cierto? también se le vería vulnerado su derecho de peticionar ante las autoridades su libertad de expresión y también su derecho de manifestarse entonces ya respondiendo el punto 3 ¿qué solución corresponde y por qué? como les dije va a haber una solución propuesta por la cátedra pero este punto es el que justamente tienen que hacer de manera personal cada uno de ustedes llegando a una solución que ustedes consideren más justa pero siempre deben fundamentarlas de acuerdo a los artículos establecidos en la constitución nacional una solución sería hacer lugar a la pretensión del accionante y disponer que se permita el paso y libre circulación de fortunato por la única vía de circulación posible para acceder a su destino es decir la decisión tiene fundamento en una en una posición que se califica como clásica ¿no es cierto? que entiende que hay conflictos de derechos pero que este no puede permitir la eliminación de uno de los dos derechos en juego y hay que resolver la cuestión teniendo presente esto el último punto que dice el habeas corpus es la vía más idónea para garantizar el derecho del afectado o cuál sería la vía que corresponde ustedes deben tener presente que existen diversos tipos de acciones ¿no es cierto? para proteger ¿no es cierto? nuestros derechos acciones ordinarias como por ejemplo en el caso de que suframos un daño a nuestros bienes tenemos una acción ordinaria que es la acción que se busca la indemnización por daños y perjuicios esto trae como consecuencia un proceso judicial que puede ir como mínimo dos años obviamente dependiendo el caso de que se trate también dependiendo muchas veces el juzgado donde se va a tramitar la causa pero sería un tiempo más o menos prolongado y luego tenemos vías que son sumarísimas y expeditas como será el caso del habeas corpus ahora bien ya refiriéndonos al caso concreto debemos analizar si existe otra vía otra vía más idónea para garantizar el derecho que está siendo vulnerado el derecho del señor Fortunato que está siendo vulnerado si existe otra vía más idónea para garantizar este derecho obviamente que la vía más idónea en este caso sería interponer la acción de la acción del habeas corpus debido a que la cuestión debe ser resuelta ¿no es cierto? de manera rápida debido a que el señor Fortunato quiere transitar por ese por ese camino para poder salir del país y no puedes estar esperando un proceso ordinario que puede durar como mínimo dos años para ver qué resuelve la justicia si puede pasar o no obviamente que el medio más idóneo en este caso es la acción del del habeas corpus recordemos que como les dije el habeas corpus es un procedimiento rápido porque está para solucionar un tema urgente el juez debe resolver dentro de las 24 horas ¿no es cierto? de que se presente la persona afectada y una vez que el juez pide que se presente esta persona debe resolver inmediatamente después de terminar la audiencia en donde el juez va a tomar una decisión y la lee inmediatamente ahora pasando al segundo caso el segundo caso dispone lo siguiente virtudes del campo que participa en el piquete ambientalista recientemente mencionado presenta un habeas corpus preventivo porque tiene pruebas fehacientes que el gobierno ha dado instrucciones a la policía para que reprima el piquete y termine con el corte de ruta y por tanto se siente amenazada nuevamente tenemos que responder las cuatro consignas que son las siguientes la primera cuál es el derecho vulnerado identifique la pretensión del accionante qué derechos se encuentran en conflictos qué solución corresponde en cada caso y por qué es decir si corresponde admitir o rechazar la pretensión del accionante según su interpretación es el último punto el habeas corpus es la vía más idónea para garantizar el derecho del afectado o cuál sería la vía que corresponde bueno con respecto al primer punto el derecho vulnerado no es cierto que es la pretensión del accionante en este caso es el derecho a la protesta que incluye también el derecho de peticionar ante las autoridades de manifestarse y también la libertad de expresión todo esto establecido expresamente en el artículo 14 de la constitución nacional lo que se cuestiona es en este caso concreto es el ejercicio de la potestad estatal concretamente del poder ejecutivo para restringir o impedir el ejercicio de los derechos en este caso existe un un habeas corpus preventivo porque existe una amenaza inminente real e inminente de que se va a ver vulnerado un derecho en este caso por parte de la policía que depende exclusivamente del poder ejecutivo ahora bien ya pasando al punto número 2 ¿qué derechos se encuentran en conflictos o qué derechos se encuentran en tensión? por un lado tenemos el derecho a la libre circulación de las personas y por otro lado el derecho a la protesta que como dijimos incluye el derecho de peticionar ante las autoridades el derecho de libertad de expresión y el derecho de manifestarse bueno ya yendo al tercer punto que sería qué solución corresponde y por qué recordemos que este punto tienen que hacerlo de manera individual de manera personal debidamente fundamentado ¿no es cierto? lo que se le va a proponer acá es una solución que que va a proponer la cátedra en este caso concreto la solución podría ser hacer lugar a la pretensión del accionante y declarar irrazonable la medida de represión que adoptaría el Estado y además se podría disponer la apertura de una vía de paso alternativa ¿no es cierto? para no restringir la libertad ambulatoria de los demás ciudadanos es decir que lo que hay que observar en cada caso es respetar los mínimos esenciales de cada derecho por ejemplo las manifestaciones deben dejar una vía alternativa o un espacio para la circulación de las personas pero a su vez ¿no es cierto? los circulantes deben aceptar esa disminución que comporta el ejercicio de su derecho a transitar en pos del derecho de los manifestantes que es lo que justamente yo le he explicado anteriormente que muchas veces vamos a tener estos derechos en conflictos o va a existir una tensión de derechos en donde debemos resolver de manera razonable y tratando de llegar a una conciliación de los derechos que se encuentran en tensión en el caso de que esto sea no se pueda llegar a una conciliación vamos a tener que determinar una preponderancia de un derecho sobre otro pero en este caso en este caso concreto se podría establecer una solución razonable de manera tal que ninguno de los dos derechos que se encuentran en tensión se encuentren absolutamente vulnerados que es justamente como dice la solución propuesta establecer que se disponga un camino alternativo de manera tal que la libertad de circulación de las personas no se encuentre absolutamente vulnerado sino que se va a encontrar restringido y por otro lado también no vulnerar el derecho a la protesta de las personas ¿no es cierto? que también no se va a ver absolutamente vulnerado sino que se va a ver restringido y por último el último punto consideran que el habeas corpus es la vía más idónea para garantizar el derecho afectado o cuál sería la vía que corresponde lo mismo igual que en el caso anterior el habeas corpus es el medio más idóneo ya que es un procedimiento rápido porque está para solucionar un tema de carácter urgente en este caso como dijimos existe una amenaza cierta o inminente y lo que se persigue es evitar una privación ilegítima de la libertad bueno ahora pasando al tercer caso tercer caso dice lo siguiente Juan Mediano que se dirige de su casa al trabajo en moto todos los días presenta un habeas corpus porque debe alargar unos cuantos kilómetros de trayecto o bien demora una hora más para ir y una más para volver si quiere pasar por la media calzada que han dejado libre frente a una fábrica de la que han sido despedidos un alto número de empleados que cortan parcialmente la ruta frente al establecimiento solicitando su reincorporación o algún tipo de ayuda estatal cuál es el derecho vulnerado identifique la pretensión bueno en este caso del accionante no es cierto que es Juan Mediano Juan Mediano perdón se ve vulnerado su derecho de transitar presenta un habeas corpus porque todos los días cuando se dirige desde su casa al trabajo debe alargar varios kilómetros de trayecto o bien demora una hora más ya sea para ir como así también para volver entonces cuál es el derecho vulnerado por un lado tenemos el derecho de transitar del accionante también tenemos el derecho de trabajar si queremos hacer un análisis más exhaustivo más profundo también se puede decir que se vulnera el derecho a descansar ya que el accionante se tiene que levantar más temprano para poder llegar a horario supongamos que el accionante cuando hablamos accionante nos referimos a Juan Mediano no es cierto supongamos que el accionante se levanta a una hora determinada porque realiza actividades físicas y luego se va a trabajar en este caso tendría que sacrificar su actividad física para poder llegar a horario a su trabajo entonces también se le estaría vulnerando el derecho a realizar una actividad física el derecho a su salud etcétera o sea ustedes van a ir viendo en cada caso que una cuestión además de afectar derechos obvios no es cierto que a simple vista se observan también debemos analizar de una manera más profunda y vamos a ir desprendiendo otros derechos que se están vulnerando y que se encuentran reconocidos constitucionalmente el segundo punto qué derechos se encuentran en conflictos tenemos también por un lado el derecho a la libre circulación del accionante y por otro lado el derecho a la protesta y el derecho de manifestar por parte de los trabajadores no es cierto que se encuentran realizando el corte de las vías de tránsito el tercer punto que es qué solución corresponde y por qué nuevamente les reitero este punto deben hacerlo de manera personal solamente acá se le va a proponer una solución en este caso se podría no hacer lugar a la pretensión del accionante por cuanto la protesta realizada por los trabajadores que cortaron la ruta dejaron una vía de acceso alternativa permitiendo que los demás habitantes puedan circular es decir es justamente la solución razonable que se llegaba en el caso anterior cuando existe una tensión entre dos o más derechos debemos tratar de conciliar en este caso los mismos trabajadores están dejando una vía alternativa por lo tanto el derecho de transitar de las personas no se encuentra absolutamente vulnerado sino que por el contrario se encuentra restringido entonces en este caso al haber una vía alternativa el derecho de Juan Mediano no se encontraría absolutamente vulnerado sino más bien restringido o disminuido y el cuarto y último caso este caso dice lo siguiente Dolores Esperanza desempleada indigente sin ayuda estatal de ningún tipo y sin compañero fijo que está radicada debajo de un puente de la autopista que se encuentra a metros de la mencionada fábrica y por tanto participa de ese piquete pero para protestar por su situación presenta un habeas corpus y no un amparo para que se le otorgue una ayuda para poder sobrevivir tener libertad de movimiento vivienda y poder alimentar a sus hijos entonces con respecto al primer punto ¿cuál es el derecho vulnerado? ¿cuál sería la pretensión del accionante? en este caso la accionante solicita una ayuda económica vivienda y alimentos para sus hijos con sustento en el artículo 14 bis más específicamente la última parte en donde dispone que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social la protección integral de la familia defensa del bien de familia compensación económica familiar y acceso a una vivienda digna entonces en este caso Dolores Esperanza lo que presenta es un habeas corpus y no un amparo para que se le otorga una ayuda para poder sobrevivir tener libertad de movimiento vivienda y poder alimentar a sus hijos ahora bien ¿qué solución corresponde y por qué? este punto lo tienen que hacer ustedes de manera personal pero en este caso específico no corresponde la acción de habeas corpus ¿por qué? debido a que no se ve violentado el derecho de locomoción recordemos que en el caso del habeas corpus es una garantía específica que protege a la libertad física de las personas y en este caso en particular correspondería un amparo clásico el cual tiende a proteger los derechos de las personas en forma individual diferentes a los de la libertad física es decir que el amparo que es lo que corresponde lo que correspondería que esta persona ¿no es cierto? Dolores Esperanza interponga es lo que corresponde porque el amparo es una garantía constitucional genérica ¿no es cierto? que protege todos los derechos de las personas reconocidos en la constitución nacional que no sea los de la libertad física ya que la libertad física se encuentra amparado por el habeas corpus el amparo recordemos que se encuentra expresamente establecido también en el artículo 43 de la constitución nacional en el primer párrafo y en el segundo párrafo en el primer párrafo establece el amparo individual y el segundo párrafo el amparo colectivo ahora bien respondiendo ya a la próxima pregunta ¿el habeas corpus es la vía más idónea para garantizar el derecho afectado o cuál sería la vía que corresponde? bueno esto ya lo acabamos de responder que la vía más idónea o la vía correcta en realidad es el amparo es la acción más expedita y rápida para garantizar los derechos que reclama el accionante como ser el derecho a la vivienda mejorar su condición de vida ayuda económica etcétera debemos tener en cuenta que el amparo también al igual que el habeas corpus es una acción sumarísima y expedita bueno dicho esto hemos resuelto los cuatro casos a modo de repaso nomás de decirles que lean el artículo de doctrina que se subió al aula de UNE virtual para poder comprender mejor el tema del habeas corpus y poder resolver de una mejor manera los casos prácticos también se les recuerda que no existe una solución única en estos casos que como vimos existe un conflicto de derechos o mejor llamado tensión de derechos en donde la solución pueden ser diversas siempre que estén bien fundamentadas y basadas en los artículos de la constitución nacional así mismo como siempre les digo cualquier consulta cualquier duda que tengan respecto ya sea a este trabajo o a los trabajos anteriores no duden en consultar a través de UNE virtual ¿no es cierto? y estas dudas serán serán respondidas a la brevedad esto sería todo con respecto al trabajo práctico número 6 que tengan muy buenos días gracias